Gracias, buenas tardes. Estamos al interior de una vivienda en el distrito del Agustino, donde en horas de la noche ingresó un impacto de bala exactamente por esta ventana, debido al enfrentamiento entre pandilleros que se produjo aquí en el puente Libertadores, que está ubicado frente a la vivienda de la señora Jenny Bendezú, con quien nos encontramos a esta hora de la tarde, señora. Sí, como ves, acá la bala impactó mi ventana, se reventó, y de pronto acá se cae encima de mi cama. Imagínense, si yo hubiese estado ya acostada, durmiendo, ya me hubiese caído a mí la bala, me asomo a ver por la ventana, para ver qué es lo que sucede, pasa, veo un muertito ahí, un chico ahí tirado, tirado lo veo ahí, y pues veo la desesperación de mis hijos, corro a ver a mis hijos, agarrarlos, calmarlos, no abotarlos por allá, que se vayan más allá, porque seguían disparando, o sea, cayó mi bala acá y ellos seguían disparando, el muerto seguía tirado ahí, pero ellos seguían disparando. Esta bala que ha sido es la policía, porque los policías han estado aquí, los pandilleros no han estado acá. ¿Dónde han estado los pandilleros, precisamente? Ya los de, los pandilleros de, que de Zárate ya no estaban acá, pues ya estaban, ya pues se habrán correteado los policías. Ellos, solamente los policías los que han estado acá en el puente disparando, nada más, y ningún muchacho estaba acá, ya los muchachos estaban corridos, ya porque esos salvajes tiraban así, demás. Señora, usted afortunadamente no perdió la vida en esta vivienda, porque compañeros, contarles que en esta cama, la señora Jenny Bendezú duerme con su esposo, ese es el cuarto de usted. Sí, yo duermo acá, imagínese si en ese momento ya estaría en mi cama acostada, imagínese ya, ¿qué no hubiera pasado? ¿Yo qué culpa tengo de todo esto? A ver, dígame, ¿qué me suceda esto? Muchas gracias, señora Jenny Bendezú. Bueno, compañeros, el testimonio de una vecina de El Agustino, que afortunadamente no perdió la vida tras esta balacera, producida por el enfrentamiento de pandilleros, que dejó un joven muerto de 22 años, y dos personas heridas, entre ellos un efectivo policial. Con ustedes, compañeros, en Estudios.